Están grabando sus videos, yo les pongo like Yo sé que algún día sus videos se harán mirar Y yo no sé cómo esto, no sé cómo No van a parar, dale tu barra, bamba Si no llamo, ya voy, ya son mi inglés Venciéndole al pí, pacto en lo que nací Aquí metiéndole elegante, venga, choy Si no, por eso es búscate en diccionarios Y tú no sabes, en esta fecha estamos de aniversario Yo estoy pecativo, pero yo sigo vivo Y el que se mete conmigo yo lo admiro Sin violencia, solo con cultura, música Para que no tenga mucha habladura, policía Antes de criticar, tienes que pensar Que somos unidad, también hermandad No te pongas a hablar, no te pongas a arrestar Y mucho menos, ¡um! ¡Acoidear! Pero yo no sé de mal Yo no vivo solo en mi cuento de gata Este es un mensaje que yo escuchaba Un saludo para Jackson El que grababa Y el mar ¡Woohoo! 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 Se va con una ropa